bienvenidos chicos nuevamente al canal de tenor char en español para el día de hoy traemos un vídeo bastante importante y es que te vamos a mostrar cómo puedes restaurar tus datos de whatsapp en tu dispositivo ios de diferentes maneras y por supuesto te vamos también a enseñar cómo puedes transferir los datos de whatsapp entre esos dos dispositivos que son totalmente incompatibles es decir no podemos transferir de manera directa las copias de seguridad de whatsapp de un dispositivo ios hacia un dispositivo android pero el día de hoy quédate que te vamos a mostrar cómo puedes hacerlo bien iniciamos con las formas más fáciles vamos a tratar de restaurar una copia de seguridad directamente en este dispositivo ios es algo bastante fácil vamos a ir a la parte de configuración luego vamos a ir a las opciones de chat y aquí vamos a encontrar esta opción que dice copia de seguridad aquí vamos a realizar una copia de seguridad y si se fijan ya aquí se está haciendo eso es algo que se guarda directamente en nuestra cuenta de iCloud para posteriormente restaurarse listo una vez se haya respaldado nuestro dato de whatsapp en nuestra nube de iCloud vamos a eliminar la cuenta de whatsapp asumiendo de que tenemos que eliminarla una vez eliminada vamos a ir nuevamente a nuestra tienda de aplicación app store y vamos a buscar la aplicación de whatsapp pulsamos en el icono de descargar y vamos a esperar a que se termine de instalar nuestra aplicación de whatsapp messenger bien ya se ha descargado nuestra aplicación vamos a hacer clic en abrir y es aquí donde tenemos que configurar nuestra cuenta de whatsapp con nuestro número telefónico listo una vez hayamos configurado nuestro número telefónico en este paso nos indica que se ha encontrado una copia de seguridad en la nube de iCloud que fue hecha el día de hoy a las 11 y 12 es muy importante que demos en la parte que dice restaurar porque es la única manera que tenemos para poder restaurar nuestro chat aquí dice que se están restaurando y como pueden notar ya se ha restaurado nuestra copia de seguridad porque es algo que no ocupa tanto espacio le damos en siguiente colocamos nuestro nombre le damos todos los permisos que nos solicita y aquí tenemos todos los chats y todas las informaciones que hemos restaurado directamente de la nube de iCloud bien hasta el momento esta es la única manera que tenemos para poder restaurar los datos de whatsapp en un dispositivo ios recuerden irnos a configuración luego a la parte que dice chat y aquí ubicar la opción que dice copia de seguridad y darle donde dice realizar copia de seguridad ahora así también pueden restaurar los datos de whatsapp en otro dispositivo ios siempre y cuando inicien sesión con la misma cuenta que hicieron la copia de seguridad ahora veamos cómo podemos transferir los datos de whatsapp de este dispositivo ios hacia este dispositivo android a sabienda de que no son compatibles las nubes en la cual se guarda la copia de seguridad como bien sabemos los ios guardan su copia de seguridad en la nube de iCloud mientras que los dispositivos android guardan las copias de seguridad en la nube de google drive a simple vista es imposible transferir los datos de whatsapp entre estos dos dispositivos pero para eso estamos aquí el día de hoy para presentarte un software que te puede ayudar a transferir estos datos de whatsapp sin ninguna pérdida para esto vamos a ir a nuestro ordenador y abrimos el navegador directamente en la página de tenor char para poder descargar el software de iCloud from transferencia de whatsapp los links para ir directamente a esta página van a estar en la descripción de este vídeo en la primera pantalla de la página encontramos todo lo que puede hacer el software incluyendo la transferencia fácilmente de whatsapp y whatsapp business entre dispositivo android y dispositivo ios si deslizamos hacia abajo vamos a encontrar otros plus que tiene la aplicación si estamos utilizando una pc con sistema operativo windows hacemos clic en la parte que dice descargar gratis mientras que si estamos utilizando una pc con sistema operativo mac os pues simplemente hacemos clic donde dice descargar para mac os en este caso utilizamos una pc con windows damos en descargar automáticamente se empezará a descargar nuestro archivo instalador mismo que tenemos que instalar en nuestro ordenador para instalar el programa de iCloud from transferencia de whatsapp simplemente hacemos doble clic le damos los permisos de administrador hacemos clic en siguiente siguiente y listo eso sería todo para instalar nuestro software una vez hayamos instalado la aplicación de iCloud from nos va a dejar un icono así como este que tenemos hacemos doble clic y le damos los permisos de administrador para ejecutar nuestro programa nos encontramos en la primera pantalla que nos ofrece el software aquí podemos ver las diferentes aplicaciones su portada tenemos la aplicación de whatsapp messenger whatsapp business line entre otras aplicaciones de mensajería para el vídeo del día de hoy hacemos clic en la primera opción que es whatsapp messenger aquí en el menú izquierdo encontramos dos opciones para poder hacer la transferencia de nuestros datos la primera es una transferencia directa conectando a través del cable usb los dos dispositivos al mismo tiempo la segunda es haciendo una copia de seguridad del dispositivo origen para posteriormente restaurarla en el dispositivo destino y la última opción es para ver las copias de seguridad que hemos hecho recientemente para la demostración del día de hoy utilizaremos la segunda opción que es realizar una copia de seguridad en primer lugar y luego restaurarla en el dispositivo destino para realizar la copia de seguridad del dispositivo origen basta simplemente con conectarlo a través del cable usb en este caso conectamos el dispositivo ios una vez conectado acá en esta sección nos va a aparecer la información del dispositivo si desplegamos vamos a ver todos los dispositivos que tenemos conectado en este caso simplemente aparece nuestro iphone 7 ahora hacemos clic en la parte que dice realizar copia ahora automáticamente se empezaría a hacer una copia de seguridad de whatsapp del dispositivo ios la duración de este proceso dependerá de qué tan grandes sean los datos que tengan almacenados en este caso no tengo una gran cantidad de datos por lo que este proceso debería ser de manera inmediata listo como pueden ver la copia de seguridad ha sido realizada con éxito voy a hacer clic en la parte de atrás y voy a ir donde dice ver y restaurar aquí nos aparecen dos copias de seguridad una que hice anteriormente de un iphone 6s y esta que acabamos de hacer del iphone 7 plus en la parte inferior vamos a encontrar cuatro opciones la primera restaurar a un dispositivo ios la segunda restaurar a un dispositivo android la tercera opción sería ver y por último sería eliminar cualquiera de estas copias de seguridad en este caso el vídeo del día de hoy trata de cómo restaurar los datos del dispositivo ios en un dispositivo android por lo que vamos a elegir en primer lugar la copia de seguridad del iphone 7 plus y luego restaurar a un dispositivo android en esta pantalla vamos a ver la información de la copia de seguridad y cuánto ocupa para que tengamos en cuenta que tenemos que tener la misma cantidad de espacio en el dispositivo destino en este caso el dispositivo android vamos a proceder a conectar el dispositivo a través del cable usb bien ya hemos conectado el dispositivo y aquí nos aparece la información samsung galaxy a 20 hacemos clic en la parte que dice restaurar nos indica que si tenemos alguna información de whatsapp en este dispositivo que lo recomendable sería hacerle una copia de seguridad ya que se van a sobre escribir por los datos que les vamos a introducir como no tenemos ninguna información de whatsapp le voy a dar en continuar en el primer proceso se nos indica que debemos colocar nuestro número telefónico el número que está registrado en el dispositivo ios una vez colocado nuestro número telefónico hacemos clic en verificar listo ya los datos se están restaurando como vemos acá en el segundo paso y de manera casi inmediata se restauraron los datos de whatsapp en el dispositivo destino en este caso fue de manera instantánea ya que esta copia de seguridad no ocupa tanto espacio una vez se haya finalizado el proceso en nuestro ordenador vamos a ir directamente a nuestra tienda de aplicación play store y vamos a ubicar la aplicación de whatsapp para instalarla en el dispositivo una vez haya instalado la aplicación de whatsapp le damos en abrir y vamos a configurarla con el número telefónico que acabamos de poner en nuestro ordenador como pueden notar hemos colocado nuestro número telefónico y automáticamente en el dispositivo ios deja de funcionar la aplicación de whatsapp le damos en continuar en el dispositivo android y permitimos todos los permisos que nos está pidiendo le damos en permitir y aquí como pueden ver dice que está buscando copias de seguridad le damos en restaurar esta es una parte importante porque es el único chance que tenemos para poder restaurar los datos dice que esta copia de seguridad se ha hecho hace cuatro minutos es decir la que acabamos de hacer a través del software de icard phone le damos en restaurar luego de haber finalizado la restauración de la copia de seguridad le damos en siguiente colocamos nuestro nombre en este caso yo colocaré uno de prueba le doy en siguiente y ya aquí deben aparecer todos los chats que teníamos en el dispositivo ios listo como pueden notar aquí tenemos todos los chats y todas las informaciones que teníamos en el iphone ya nuestros datos multimedia se van a restaurar en segundo plano esta es la única manera que tenemos de transferir los datos de whatsapp entre estos dos dispositivos que son totalmente diferentes descargando el software de icard phone transferencia de whatsapp y siguiendo los pasos mostrados en este vídeo espero que haya sido de mucha utilidad y que se suscriban al canal si tienen alguna duda no olviden dejarlo acá debajo en los comentarios que los vamos a estar leyendo será hasta una próxima entrega